Nicole, bienvenida a los premios Musa Sprite. ¿Cómo te sientes de estar aquí esta noche? Feliz, estoy feliz de haber tenido el lanzamiento en el Teatro Coliseo hace poco, de Claro Oscuro, y que esté nominado a Mejor Disco también. Es ya un impulso, un reconocimiento al trabajo, a las canciones, a hacer un grupo de canciones, a hacer discos. Hoy en día no todos lo hacen, entonces es lindo que se reconozca el trabajo del disco. Estar acá, encontrándonos con amigos que no veían hace tiempo, con los bunkers, también con músicos nuevos, bueno, con el Dani, con la Shirell. Feliz, feliz de estas instancias que nos reúnen, que nos conectan aún más, que hacen que la música chilena se potencie entre nosotros. Y muy bonito, muy bonito lo que pasa acá. Es bonito este reconocimiento además para ti, estar aquí entre las nominadas, me imagino también, ¿o no? Sí, pues imagínate con un disco que me abre una etapa personal y profesional después de 30 años de la celebración. Este es mi primer disco. Entonces es como muy significativo para mí que haya un reconocimiento, que haya estado llenito el Coliseo también, que empezar con este impulso y con este disco importante, profundo, un disco conectado y voy a comenzar un nuevo grupo de años con este disco. Sí, por eso te iba a decir, ¿qué viene para el 2024 para Nicole? Bueno, una gira de teatro, si Dios quiere ahí estamos haciéndola, por gran parte de Chile y también voy a México en febrero al Film Pro en Guadalajara, nos invitaron con la banda a tocar, un festival bien bonito. Y de ahí voy a pasar al DF también, también hay cosas en España, entonces también Claroscuro y otros horizontes. Te estamos viendo entonces aquí la cosa. Me encanta, la música hace que uno también se mueva toda la energía, compartir con nuevos músicos, el cariño que me dan también gente que lleva poco tiempo, ya lleva más tiempo como la de Nigel Carlos Torale. Es a todo extremo, es muy bonito cuando hay un cariño, un reconocimiento. Es muy bacán, se siente lindo y muy conectados con todo lo que está pasando, también con la música nueva y eso también da mucha energía. Además que eres referente también para todas estas chiquillas nuevas, o sea, es inevitable también pensar en ti como una de las mujeres power de la música chilena. Ah, gracias. Sí, si puede abrir algún camino por ahí, me siento muy orgullosa, tal cual como otras mujeres como Cecilia, que es reconocida hoy día, el ícono que quiero ver ese show, esa presentación. Lo hizo para mí y también otras grandes como Miriam Hernández. Entonces, si pude abrir alguna luz a algún artista de hoy, es hermoso. Me siento ahí muy contenta. Oye, felicidades de antemano, ojalá que gane y te tengamos con el galardón más rato aquí. Siempre es lindo ganar un premio, pero ya lo siento el premio con el reconocimiento de estar dentro de los discos bacanes, aparte. Muy feliz de estar ya nominada, así que muchas gracias. Gracias. Gracias.